Este virus cambió mi vida y le dio un nuevo color Para darle mucho valor a todo lo que Dios me dio Cuando íbamos al colegio jugaba con mis amigos Cuando íbamos al colegio jugaba con mis amigos Y ahora solo los veo cuando estamos en clase virtual Y ahora solo los veo cuando estamos en clase virtual A mi mi vida el colegio cambió, siempre lo llevo en mi corazón A mi mi vida el colegio cambió, siempre lo llevo en mi corazón A pesar de la distancia, pensando en todo eso estoy A pesar de la distancia, pensando en todo eso estoy Pero esto tiene que terminar y reunidos estaremos Pero esto tiene que terminar y reunidos estaremos Porque nosotros no lo buscamos, porque nosotros no lo buscamos Porque nosotros no lo buscamos, porque nosotros no lo buscamos ¡Adiós!